No ha sido fácil para Sebastián, pero sus ganas de vivir y de salir adelante lo motivan en cada cita que tiene. El lunes comenzó su quinta semana de radioterapia en el Hospital de Niños de Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Este tratamiento duraría unas seis semanas. La madre de Sebastián habló con SN en sus noticias y dijo que su hijo está positivo ante el tratamiento. Estamos bien, gracias a Dios. Ayer iniciamos la quinta semana de la radioterapia de Sebastián. Todo ha ido saliendo bien con el tratamiento. No es fácil porque conforme pasan las semanas Sebastián se va sintiendo un poquito más cansado, más afectadito, pero él sigue siendo un niño valiente y positivo y eso ayuda a enfrentar el tratamiento de la mejor manera. La familia lo apoya y espera los resultados de los especialistas para conocer qué sigue. Ellos están hospedados en la casa de Ronald McDonald. Nosotros estamos esperando las indicaciones por parte del oncólogo para ver qué prosigue con respecto a la salud de Sebastián. Seguimos aquí en la casa Ronald McDonald, donde no nos cansamos de dar gracias a Dios por este lugar, porque es un lugar donde estamos muy cerca del hospital y donde nos tratan muy bien y estamos muy bien. Sebastián González es vecino de Pérez Celedón, quien sufría de un cáncer llamado de mos plástico de cédulas pequeñas redondas. Familiares y amigos hicieron una gran campaña para recaudar los 200 mil dólares que se requirieron para la operación que se hizo también en los Estados Unidos. Nosotros seguimos con mucha fe y mucha esperanza, un día a la vez, confiando en Dios en que todo va a ir pasando. Estamos deseosos de volver a Costa Rica y de volver a Pérez Celedón. Obviamente aprovecho este momento, este espacio para agradecerle siempre a la gente que yo sé por medio de mi familia, que siempre están pendientes de Sebastián, de cómo va todo, cómo está su salud. Agradecerle siempre sus oraciones, sus bendiciones. Nunca nos cansaremos de agradecerles y no tendremos con qué pagarles al pueblo todo lo que hicieron por nosotros y siguen haciendo todavía en este momento, que es muy valioso para nosotros. Sigan orando por nosotros, porque el proceso sigue. No es fácil estar tanto tiempo lejos de la casa, pero todo es por Sebastián. Sebastián, por él empezamos esta lucha y por él vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. Sebastián es un amante del deporte, le gusta practicar taekwondo y su familia espera que muy pronto se recupere.